En algún momento, en algún momento, la verdad todavía va a salir. Solo espero que no sea demasiado tarde. En alguna campaña contra la pena de muerte, yo no conocía de nada a Paco. Muchas veces en un periódico te llegan historias, te llegan noticias, pues trabajamos con una más. Y dijimos, bueno, hay un español condenado a muerte, vamos a intentar echarle una mano. Y la realidad es que para mí, la verdad es que es una gozada poder ver que esa campaña dio sus frutos, que eso funcionó. Y muchas veces también con pequeños gestos. O sea, gente como los que estáis aquí sentados, que a veces con vuestra firma, el participar en alguna campaña, en cosas así, pues esos modos de presión, a veces el escribir una carta a un periódico, el poner un poquito de que si cada uno de nosotros hacemos cosas, eso sale. Yo quería comentar sobre la película antes de empezar el debate dos cosas. Primero, yo creo que estamos aquí porque esta película, para mí, haber estado 15 años como estaba él en la cárcel, dos de ellos en el corredor de la muerte, yo creo que el documental no llega, aunque nos da alguna idea, pero no llega a representar lo que tiene que ser levantarse cada día y ver ese entorno que estás ahí encerrado. Y yo solo, este caso, solo lo he entendido desde la perspectiva de la fe. O sea, yo creo que el poder que esté hoy una persona aquí que no tiene rencor a la gente que le condenó injustamente, que ha sabido perdonar, que está, y que ha sabido mantener una cierta serenidad día a día con sus problemas, yo solo lo puedo entender desde una perspectiva sobrenatural. O sea, que yo creo que es una persona que ha tenido fe, que ha tenido un apoyo de su familia muy importante y luego que ha sabido respetar unos valores y unos principios. Y antes de empezar, también quería agradecer el que don José Ignacio esté aquí. Me parece un gesto valiente porque no todo el mundo y en estos momentos se atreve a apoyar a una persona que a día de hoy sigue en prisión, como hemos visto. Entonces, yo sé que don José Ignacio atiende bastante y con frecuencia a los presos aquí en Martutene, pues yo también quería agradecerlo. Y antes de que, bueno, cualquier pregunta que queráis hacer, yo quería empezar preguntándole a Paco cómo es, o sea, en qué momento pasas de... Tú eres una persona, habías tenido antecedentes por una pelea de joven en el instituto. ¿En qué momento tienes ese proceso de conversión, de agarrarte a la fe, de pasar, de cambiar un poco tu visión de la vida? Buenas tardes o noches. Tardes a todos, perdón. Sí, claro, en Filipinas con 14 o 13 años, no es muy... no es muy demora, no es ser religioso. Estaba yo con los alicianos y en esa época iba a misa, pero no practicaba hasta que no estaba feliz. Y volví a hablar con mi catequista, era rector. Entonces, sí, y recomponé mi vida. Empecé a estudiar, estudiar, qué quería. Empecé a cambiar los amigos y me llegué a otra escuela, a otra isla. Y es cuando cosas me salieron mejor y más a gusto estaba. Y es cuando pasó esto. Don José Ignacio, me gustaría conocer un poco su valoración de la película, cómo has visto, qué idea saca. Bueno, la verdad es que yo, según la estaba viendo, no la había visto hasta ahora. Y según la ha visto, bueno, aparte de la fe de Paco, yo destacaría la fe de tres personajes que he visto ahí, ¿no? Uno, la de tu madre. A mí me ha impresionado mucho que tu madre, en el momento de la condena de muerte, ella se acordase del pasaje del Génesis de Abraham y de Isaac. Y que tu madre le dirigiese esa oración a Dios diciendo, me quieres probar entregando a mi hijo al sacrificio y en último momento tú lo salvarás, ¿no? A mí me ha impresionado mucho la fe de tu madre, acordándose de Abraham en ese momento. En segundo lugar, también me ha impresionado tu hermana, ¿eh? Tu hermana y la lucha de tu hermana, ¿no? Y me ha impresionado mucho el hecho de que tu hermana sintiese como el momento de tu condena de muerte una prueba. Se ve que tu madre tenía más fe que tu hermana, ¿eh? Que ella sintió, bueno, no existe Dios o qué ha ocurrido aquí, pero me ha impresionado que ella sintiese como un mensaje, un signo de Dios en aquel sacerdote que quisiera destacar en lo de ese capellán de la prisión. Que ojo, ¿eh? Hay que ponerse, poniéndose por montera un poco, pues lo que es un poco los procedimientos normales de un capellán que apueste por decir, este preso es inocente, yo voy a hacer una carrera popular y yo voy a lanzar a la calle este caso fuera de la prisión. Yo también destacaría la fe de ese sacerdote que tu hermana entendió como un signo que Dios le enviaba. ¿Eh? Hay Dios, ten paciencia, ¿no? Eso me ha impresionado. Y también destacaría, pues, vuestra fe, vuestra fe en Dios y en el hombre, ¿no? Porque creo que también el hecho de que a veces el periodismo, como hemos visto también en este reportaje, se puede malutilizar, pues, para crear un ambiente en el que la verdad quede totalmente difuminada, pues, por la presión, ¿no? Por la presión y por lo que son los instintos del hombre buscando venganza. Pero también es cierto que el periodismo puede ser bien utilizado en la búsqueda limpia de la verdad. O sea, también yo destacaría vuestra apuesta por creer en la verdad, ¿no? O sea, que creo que hay un canto a la fe en esta historia. Hay un canto a la fe y, bueno, yo también le doy gracias a Dios por haber sido testigo de él. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, yo quería preguntarle a Paco también. Hay mucha gente ahora, o gente joven, que puede estar pensando que el mundo está contra ellos, que no hay oportunidades laborales, que tienen problemas. Y una de las ideas que saca uno de la película es, bueno, que ante cualquier adversidad, pues, no hay que perder, no hay que bajar los brazos, ¿no? No sé, yo ahora con la situación, diré dos cosas a lo mejor. Primero, fe. Fe en Dios y en uno mismo y tener esperanzas al deber. Y segunda, píndete mañana. Porque, fíjate, yo entonces, en esa época, hace no muchos años, no mucho tiempo estaba, no sabía qué me iba a pasar. Solo quería tiempo, un poco más de tiempo. Cuando terminaba, el tiempo, un poco más para alargarlo. Y ahora estoy aquí, con buena gente, hablando en un coloquio. En mis años no llegaba a llegar hasta esto. Y cosas pasan con fe y con fe en uno mismo. Se ha salido un poco la figura de los capellanes de prisión, que mucha gente no conoce un poco qué es lo que hacen, toda esa labor que tienen. A lo mejor podría contar usted un poco algún detalle. Me parece importante esa pregunta, porque quizás en este caso estamos un poco impresionados por una inocencia que tiene tantas pruebas. Pero también yo reivindicaría la labor no solo con los que son inocentes, como es tu caso, sino también la labor con los que son culpables. A mí me parece que todos, siendo culpables, que no es tu caso, pero siendo culpables, tienen derecho a tener una oportunidad de redención. Yo creo que el ser humano precisamente se caracteriza por la posibilidad de poder nacer de nuevo, de poder comenzar una vida nueva. De ahí nuestra oposición tan radical a la pena de muerte, porque entendemos que es una pena que no permite a la persona volver a nacer de nuevo, no le permite redimirse, sino que es más bien una venganza. Yo destaco en la prisión que, bueno, más allá de algún gesto profético como este sacerdote que se echó a la calle, etcétera. Yo también reivindico el acompañamiento a quienes, habiendo cometido los errores que comitiesen en su vida, pues tienen esperanza y tenemos esperanza en que puedan redimirse. También el cura párroco está aquí y nuestra psicóloga, nuestra subdirectora, pero es más cercana a nosotros, le llamamos psicóloga. Y apuesta mucho en la reinserción, ayuda mucho. Y Padre Miquel, no sé, no estoy aquí si no está el Padre Miquel, ayuda a todos, a todos. Yo tengo paciencia, creo, pero el Padre Miquel tendrá el triple B. Cuando entra ahí, con las tarjetas de teléfono y todo lo que piden y todo. Gracias, Padre. Ahora mismo tengo la suerte que me han dado la oportunidad de poder estudiar afuera unas horas y dormir todas las noches adentro de Matutene. Y para mí es libertad ya, la aprecio mucho. Para mí es empezar poco a poco, porque todo es nuevo para mí. Y ahora mismo, yo siempre creo que algún día saldrá la verdad. Yo siempre, estoy aquí, estoy vivo. Y por algo será. Sí, aburrieron la pena o muerte, pero estoy convencido que saldrá la verdad pronto. Ahora están haciendo gestiones más o menos para pedir a Filipinas el indulto y esas cosas por tiempo. Y yo sé que algún día saldrá. Es que la verdad es que no sé qué más podemos hacer. Solo rezar, rezar y el poder del rezo es increíble. Y rezar un poco más y saldrá todo lo bien. Yo quería comentar, trabajo en un juzgado, lo siento. Y entonces, como jurista, claro, el problema es que él técnicamente es culpable. Entonces España tiene un tratado bilateral con Filipinas, que lo que permite que es un ciudadano español que cometa un delito a Filipinas, esté en la cárcel española. Pero como hoy se dice en el documental, claro, están en mejores condiciones, pero están en la cárcel. El problema es que España no puede indultarlo. España tiene un acuerdo carcelario, entre comillas. Entonces es el gobierno filipino el que tiene que hacer ese indulto. Y bueno, nosotros si podemos firmar algo presional, pues lo haremos. Pero en principio es el gobierno filipino el que tiene que dar indulto. Yo convirtiéndome un poco en entrevistador, por cierto, quiero en primer lugar agradecer aquí la presencia del director y la subdirectora de Martutene, que también yo creo que indica su presencia aquí bastante. Es bastante indicadora de su vocación de acompañamiento personal de cada uno de los internos de Martutene, pero en tu caso muy especial. Pero yo tenía interés de que contases en público algo que me has contado a mí en privado, porque en esta diócesis hace poco hemos tenido una exposición muy importante de mes y medio de la madre Teresa de Calcuta. Pues hemos hecho muy amigos de ella, más de lo que éramos antes todavía. Y tu historia ha rozado con la madre Teresa de Calcuta de una manera muy fuerte. Sí, un buen pastor, ¿no? Sí, tenía un compañero, Arnold López, y era muy alegre, todos nos queríamos. El problema era que le abrazaron las siete veces, no había ningún recurso más, estaba ya a punto y todos estábamos muy preocupados, días, faltaban días. Y un día de estos, de repente, abrieron las puertas y todo, porque vinieron los monjas y resulta que era reliquia de Santa Teresa de Calcuta. Y lo llevaron, dejaron, no sé, era muy raro, porque dejaron que duerma una noche en el corredor, en nuestro pasillo. Y estaba allí, todas las noches hacíamos vigil, vigilia, sí, era festivo, era muy bien, y al día siguiente le sacaron. Ese mismo día, por la tarde, después de comer hay noticias, allí en Filipinas, salió el presidente diciendo que vamos a tener una moratoria de un año de la pena de muerte por el respeto de la reliquia de Santa Teresa de Calcuta. Y eso para nosotros ayudó mucho a todos, porque un año es mucho tiempo, muchas cosas pueden pasar, y pasó, abrieron el pena de muerte, ahora ya está a punto de salir. Pasó, y claro, en ese año es muy importante y crítica, porque pueden surgir nuevas evidencias, a lo mejor la ley de ADN, hay muchas cosas que pueden pasar, y eso es lo que pasó. Nos has contado antes también que muchos, los días antes de una ejecución, se pasaban en vigilia, en el corredor de la muerte. Sí, pasaba antes que, porque le sacan a las 5 por la mañana, pues esa noche ya nadie duerme, ya más o menos nos grupimos y hablamos, más o menos el cura párroco lleva galletas, café, y estamos hasta las 5 cuando le recogen, y nos pedimos, le hemos dicho, dile al señor San Pedro, que soy buena gente, que me prepara una buena celda, y tal, así, y eso es. Ahora dicen que las dos hermanas dicen que están vivas, están en Canadá, y lo están investigando ahora, y eso me da mucha esperanza también. Segundo, es muy difícil, porque el señor este que estaba investigado por narcotráfico, es muy poderoso, ahora también. Hace 6 meses había 2 señores que testificó contra él, hace 10 años pasado, le encontraron muertos. Es muy difícil, y eso es un problema allí, nadie quiere, saben, pero no saben, nadie quiere hablar del tema. Están bien, cuando salgo de permisos, suele hablar con ellos, incluso acabo de hablar con ellos y todo, pero aún no les he dicho que puedo salir, para prepararme para la reinserción, que estoy saliendo a estudiar y dormir en la cárcel, es difícil para mí decirlo, siento como les he dejado, y les haré más para coger fuerza, para poder explicar lo mejor. Ahora mismo estoy planeando en volver a estudiar hostelería, si todo sale bien en septiembre, empezaré a estudiar, pero concretos planes largos, no quiero planear muchas, porque ya a veces me hace sufrir más, porque antes pensaba mucho en, esto voy a hacer en 3 años, en 2 años, llevo 15 años y pico, y va a ser más, no es fracaso, pero va a ser más duro para mí. El día, disfruto el día primero, poco a poco, y después disfruto poco a poco el día, y después estos cortos plazos, por ejemplo, este curso de 2 años es lo mejor, y si sale bien, otro proyecto. No sé si hay alguna pregunta más, solo un detalle, Paco, cuenta un poco cómo es, o sea, después de estar 15 años encerrado, donde todo te lo han hecho, el salir a la calle, exige un esfuerzo, es un mundo nuevo para ti, ¿no? ¿Cómo es tu día a día, en San Sebastián ahora? Al principio era muy, un poco más difícil, he tenido suerte que mi profesora, en Martutene, me ayudaba a montar el tren, primero, porque no sabía, y, cómo hay que pagar, cómo hay que coger, todas esas cosas, y todo era nuevo, y sentí que mis compañeros veo, a veces, están más presos que yo, porque están siempre, ah, tengo que ir, están muy liados siempre, todos van rápido, caminando y todo, pero, y cuando hace rojo, tiene que parar, para cruzar, pero, todo es muy, pero poco a poco, poco a poco, se acostumbra más fácil aquí, que adentro. Muchas gracias, pues, no sé si quiere añadir algo más, don José Ignacio, para cerrar un poco el... Bueno, pues yo la verdad es que, aparte de agradeceros y agradecerle a Antonio, que ha venido desde Madrid, pues, para ayudarnos, y porque yo creo que él ha tenido una parte muy importante, y conoce mucho el alma de Paco, para poder ayudarle a expresarse, como lo has hecho, yo quisiera remarcar un aspecto muy concreto, que también lo he comentado así personalmente con Paco, con Paco, y es que, me parece que en la vida, en la vida, hay personas que, somos que podemos tener, o pueden tener, el riesgo de valorarse, o de estimarse, en la medida en que los demás, pues, les reconozcan, y sin embargo, creo que los que tenemos la fe en Dios, sabemos que lo importante, lo principal, es lo que Dios piense de nosotros, más allá del juicio que los demás tengan de nosotros, porque yo quiero decir una cosa, ahora los que estamos aquí, creemos en la inocencia de Paco, estoy convencido, pero imaginémonos, que ninguno de los presentes, creyese en la inocencia de Paco, que podría ser, que de hecho, en un momento determinado, ocurrió, en su entorno, y sin embargo, Dios sabría que eras inocente, y tú sabrías que él lo sabía, a mí, esto me parece muy importante, me parece muy importante, que al final, nuestro referente último, sea Dios, que nuestro público es Dios, y que nos importe más, su voluntad, y su agrado, que no la opinión de los demás, y el aplauso, o el reproche de los demás, a mí eso me parece muy importante, y creo que eso, es una clave explicativa, también, de por qué estás aquí, y por qué ha ocurrido todo esto, has creído más, en lo que Dios pensaba de ti, que lo que los demás pudiesen decir. Pues nada, muchas gracias a todos, por venir esta noche, y gracias especialmente a Paco, por una vez más, dar la cara, y a don José Ignacio, por estar aquí. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.